Bienvenido a Primera Página. Buenos días, gracias. Bueno, feliz año a todos. Esta es la primera vez que estoy al aire, ¿no? Y ahora con estos nuevos anuncios, toda una gran expectativa se genera, no con lo que anunció el presidente, que bueno, venía anunciando y no anunció realmente muchas otras cosas que las que ya sabemos, sino lo que va a suceder con todo lo que viene durante este año, que va a ser muy rudo y que va a ser bien complejo. Y por allí quiero comenzar. Vamos paso a paso. Debo comenzar con lo más reciente, es el anuncio del presidente Nicolás Maduro, que según sus estimaciones, su objetivo es terminar 400 mil viviendas en este año 2015. Usted es presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. ¿Eso es factible, eso es viable, eso se puede realizar? Bueno, mira, factible y viable, por supuesto. En la unión del sector privado con el sector público, en el desarrollo de la promoción inmobiliaria, en la estabilidad de lo que serían los suministros, en lo que sería la materia prima, eso es factible. No solo 400, sino muchas más. Ahora, con el modelo que tenemos, con la fórmula que está establecida, pues no va a ser posible. Yo me voy a permitir aprovechar, demostrar esto. Aquí tenemos un cuadro donde claramente se ve los objetivos de lo que era la misión vivienda en el año 2011 al 2014, que son los cuatro años que tenemos, que es la franja roja, y la realidad. La realidad es que no se han cumplido, porque bueno, esto dice el gobierno que ha hecho, y obviamente esto incluye las dos terceras partes, son sustitución de rancho por casa y viviendas que no son viviendas nuevas, tal y como el mismo gobierno dice. Bueno, el año pasado, de 380 mil viviendas, se hicieron 201 mil. Ese fue en el año 2013. Este año, 2014, de la meta de 400 mil viviendas. Se hicieron 126 mil, según dijo el gobierno. Bueno, no solo no cumplieron la meta de este año de las 400 mil viviendas, es que es más importante aún y peor, es que contra el año pasado hicieron 40% menos de viviendas. Ahora, que tú me digas a mí que tú vas a hacer otras 400 mil viviendas al año que viene, sin materia prima, con el problema que tenemos de producción y suministro de materia prima y con los números que se están jugando, no va a pasar. Fíjate. Y para terminar en esta parte de lo que es, esto es la meta, la gran admisión vivienda. 3 millones de viviendas nos han prometido año tras año que en el 2019 van a concluir. Bueno, llevamos la mitad de ese tiempo y solamente se han hecho 22% de estas viviendas, es decir, 674 mil viviendas, según dice el gobierno, y vamos a asumir que eso es verdad. Falta por construir 2 millones 300. Quiere decir que en los próximos cuatro años hay que hacer más de 500 mil viviendas anuales. Si ya la meta la bajaron a 400 mil viviendas, que son poco más de 1.100 viviendas diarias, o lo que es lo mismo, 33 mil viviendas mensuales, bueno, simplemente ya vemos que tampoco van a cumplir este año, amén, de que el dinero que el ciudadano presidente dijo ayer que iba a dar para esto, 204 mil millones de bolívares, equivale a que una casa más o menos en promedio va a costar alrededor de los 500 mil bolívares a nivel de costo. Bueno, hemos venido hasta el cansancio a decirle al gobierno que con 500 mil bolívares no se construye una vivienda, esa es la cifra que están utilizando desde hace tres años. ¿Con cuánto se construye una vivienda? Mira, ahora se va a construir con mucho más, porque ahora con un dólar de 6.30 que no existe ya sino para alimentos y medicina, y un CICAR que era 10, que tampoco existe porque ahora no sabemos cuánto va a costar, bueno, se va a incrementar todo lo que es la materia prima, nosotros estamos importando cabillas porque Sidor, fíjate, Sidor, este año, Sidor, ha sido el peor año histórico de producción de Sidor, un millón de toneladas se produjo cuando en el año 2007, antes de ser intervenida por el Estado, el récord histórico de producción de Sidor fue 4.3 millones de toneladas. Entonces, no hay materias primas, están importando, no hay cemento, más o menos lo mismo ahora, no hay por qué, ¿quién es el responsable de que no haya? Bueno, el responsable tiene que ser el que es el dueño de las fábricas, el que controla la distribución, el que controla el precio, ¿y quién es ese? No es el sector privado, es el gobierno, porque el sector privado ha sido execrado de una manera. Entonces, tú me dices, mi bueno, que ustedes en su guerra económica, bueno, pero yo no sé cuál es la guerra, porque la guerra es la que tienes tú y yo y todos los venezolanos cuando vamos para las colas y entonces el otro se colea y eso es una guerra, no me coleo, sí te coleo y me lo venden más caro y me lo venden más barato. La realidad es que mientras el modelo se siga tratando de imponer en controle, en no estimular al sector privado, al venezolano emprendedor a buscar alternativa a un problema que ya no es una hipótesis de que Aquiles Martini dice que no se van a hacer viviendas, no, es una realidad tangible de que las viviendas no se están construyendo y que no se van a construir y para cerrar el sector privado este año solamente participó en menos de 20 mil viviendas cuando el sector privado es el que ha venido participando con más de 80 mil viviendas en el año 2008 cuando empezó todo este cuento de la estafa inmobiliaria y resulta que hoy no produce ni siquiera el 25% de lo que se producía antes. ¿Por qué? Hay que tener cuidado. ¿Por qué? ¿No les interesa a ustedes trabajar con el gobierno o ustedes consideran que hay una limitación por parte del gobierno de excluir al sector privado? ¿Quién asume la responsabilidad de esto? ¿A ustedes les interesa trabajar con el gobierno nacional? Bueno, la responsabilidad no la asumió el gobierno porque el responsable es el gobierno y cuando yo soy responsable yo asumo la responsabilidad. Es muy fácil, yo me cojo la cementera, me cojo toda la cadena productiva, yo distribuyo, yo hago, pero la culpa es del sector privado. ¿Y la responsabilidad de ustedes? ¿Están interesados en construir, por ejemplo, ustedes como lo que tiene que ver con la Cámara Inmobiliaria de Venezuela? ¿Ustedes están interesados en trabajar con el gobierno nacional en estas edificaciones, por ejemplo, de emisión vivienda que según lo que usted ha dicho y algunos datos, el gobierno no cumplió la meta en el año 2014 se hicieron 40% menos viviendas de las prometidas? Las 400 mil viviendas para este año se requerirían mil viviendas diarias de construcción y según lo que usted dice no tenemos los elementos, no hay cabillas, no hay cemento, no tenemos los elementos necesarios. Pero a ustedes si les interesa trabajar con el gobierno nacional o es mucho más lucrativo comenzar con el área privada. Mira, a nosotros nos interesa trabajar para el venezolano, a nosotros nos interesa trabajar, nosotros somos emprendedores, nosotros somos empresarios, nosotros somos promotores, los promotores, los inmobiliarios, somos los que fantaseamos el desarrollo de las ciudades, el desarrollo de lo que es el hábitat, lo que es el hogar del venezolano, nosotros el hogar también, la parte comercial, también la parte estructural, pero no es que nosotros no querramos, por supuesto que queremos, tanto que queremos que ustedes me han visto a mí durante los años a la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, a los gremios, a Fede Cámara, a Conce Turismo, a Conce Comercio, tratando de explicarles al gobierno otra fórmula para poder activarnos todos en el desarrollo sustentable del país. Ahora, tiene que ser económicamente viable, porque si no es económicamente viable, sí, el gobierno, como la plata no es de ellos, bueno, yo más o menos, si gano, si pierdo, si no, o te quito la tierra, o te quito el edificio, o la mafia, la no mafia, pero nosotros no, nosotros tenemos que tener una ecuación económicamente sustentable de manera de que podamos desarrollar, y eso se lo hemos venido diciendo al gobierno durante mucho tiempo, ustedes me han visto, yo me he reunido con el ministro de la vivienda, nos hemos reunido con el gobierno en toda la fase, hemos participado en todas las leyes, en la Asamblea Nacional, en la ley de arrendamiento, fíjate tú la ley de arrendamiento, tanto lo dijimos señores, esta ley va a acabar con la posibilidad de que el venezolano tenga vivienda en alquiler, el desbalance de los derechos constitucionales de una parte sobre orto, nos empeñaron y hoy no hay.